Con todos vosotros, don Antonio Orozco. Nos faltó una noche de franela, de pijama feo y calcetín por fuera, de sofá con ducha fría y traicionera, con masaje crema, una copita y velas. Nos faltó una mentira entera, una falsa espera y una tarde fea. Nos faltó desdibujar tu nombre y nuestro corazón de todas las escaleras. Nos faltó una sábana de Ikea, un viaje de cartón, un despertar de seda, un día remolón y una caricia vieja, un vámonos pa' allá y un sea donde sea. Nos faltó una noche sin dormir y un baile de salón en una calle estrecha. Nos faltó descaminar Madrid, desencallar el fin y reservar la fecha. Y sobraron los cuatro disparos que con tanto descaro nos dio el corazón. Y sobraron los veinte puñales y es que a veces la vida no atiende a razón. Y entre sobras y sobras me faltas y me faltan las sobras que tenía tu amor. Y sobraron las quinientas veces que dijimos que no. Nos faltaron un par de señales, unos cuantos rivales y un trocito de adiós. Nos faltó despertar con abrazos, nos faltó una deriva por dos. Y sobraron los cuatro finales que con tanto detalle nos dio el corazón. Y sobró lo de ser incapaces y es que a veces no afina ni rima el valor. Y entre sobras y sobras me faltas y me faltan las sobras que tenía tu amor. Y sobraron las quinientas veces que dijimos que no. Y sobraron los cuatro finales que con tanto detalle nos dio el corazón. Y sobraron los veinte puñales y es que a veces la vida no atiende a razón. Y entre sobras y sobras me faltas y me faltan las sobras que tenía tu amor. Y sobraron las quinientas veces que dijimos que no. Antonio, ha sido un verdadero placer haber contado con tu presencia en un año de tu vida.